Música Yo llegué aquí a Bucaramanga, al Foscal Internacional, por medio de mi seguro y por medio de otro doctor en Aruba, que es colombiano, el doctor Moreno, que es retinólogo. Llegué aquí prácticamente ciega, con mi ojo derecho, que no me podía defender de nada, de nada, de nada, pero gracias a Dios llegando aquí, en el primer momento que llegué aquí a este hospital, me trataron muy bien desde todo el mundo, una atención increíble. Yo he viajado mucho en el mundo, pero aquí en el Foscal Internacional es lo mejor. Yo prácticamente ahora me defiendo sola, los médicos excelentes, todos, todos aquí, un trato que nunca he visto en mi vida. O sea que yo a todo el mundo se lo recomiendo, cuando quieran ir a viajar, hacerse un chequeo, que vengan aquí a Foscal Internacional, que es lo mejor. Yo me enamoré y me casé con Bucaramanga, porque es lo mejor que hay para mí en el mundo. Música